Ponte mona con tus monos, bien candida los maromos, rebaltad melocotón y lo otro que no nombro. Mona, mona con tus monos, bien catursa los maromos, mona, mona con tus monos, negra y corta la niploma, niña la ley divina y me ha gustado los presupuestos pa' que te enteres de las tiendas de mi barrio y de grandes almacenes y de firmas importantes como mi prima Mercedes. Mi presupuesto se va en atuendos apretados, en unos monos morones de muy distintos colores y distintas situaciones que te hacen cucumarcao. ¡A la idea de la cuerpo! Me crocen en el verska, me crocen en el mango, en las tiendas de los chinos y también por callalarios. Me dicen buena clienta por la pasta de mega, se me hacen muy buenos descuentos y también buenos regalos. Unas fracasés y muy rojos y también un calario. Y eso es lo que hay. Ponte mona con tus monos, bien cantir a los maromos, remarcarme el locotón y lo otro que no nombro. Mona, mona con tus monos, bien catursa los maromos, mona, mona con tus monos, negra y corta, larga y cromo. Al santo padre de Roma le pido que me confiese, pues soy una pecadora, como alguna o como todas. Y siempre voy provocando y amaromos alterando, por redes o caminando, sin importar dónde y cuándo y sin importar la hora. Gracias. Gracias.